pero bueno oye maestro tanto tiempo sin grabar que hasta con ganas gritaste el día de hoy con todo al millón que bueno maestro ya te extrañaba yo donde donde te habías metido de vacaciones o que no de aquí no salgo entonces maestro porque no habías grabado videito no sé nos saturamos un poco en el trabajo y nos saturamos de chamba primero está el trabajo verdad maestro de aquí estamos dándole duro pero no te olvides de tus fans en el público que la gente estaba ahí donde está el maestro güero y donde está el maestro güero está en su casa dos menos seguramente a ver maestro güero y esto que pasa a subir las escaleras y ahora las escaleras o que vamos a hacer un vídeo que se trata de este mueblecito que anteriormente algunos lo han de haber visto ya que sacamos el mueble y no sabemos para qué era nos dimos a la tarea y nos pusimos a investigar que es un exhibidor es el exhibidor maestro y luego nos llegaron algunas piezas este es el exhibidor maestro que va a llevar todos los los barandales verdad maestro exactamente vamos a comenzar por este mire mira quién anda ahí maestro mira el arquitecto carlos es el nuevo va aquí en la empresa el nuevo nuevecito pásale para acá este arquitecto porque te conozco a la gente ya lo estamos esperando para darle su aguinaldo de dos semanas que va trabajando con nosotros como digamos su nombre arquitecto carlos es arquitecto maldades y estudios 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 aquí te decía tu mamá estudia hijo estudia pero te pensaban los libros y ahora mismo los libros que traigo hoy arquitecto usted no le pesaban los libros no bastante pero pero mención honorífica y todo titulado o no de dónde es usted de clasca la saludita a todos los de por allá pues a ver ojalá y dure aquí en la empresa es nuestro nuevo jefe prometedor prometedor eso está bueno y este arquitecto pues hoy hoy vas a aprender cómo instalar un barandal verdad maestro así se deja la señora de la chancleta dime que ahorita le marcar estoy ocupado mi amor le dije a ver ah bueno vamos a poner un glass fit sb 1301 glass fit si ese 0 va a hacer ejercicio maestro que algo así yo creo pero lo que hace es vidrio y pide como eres tu maestro tu cuerpo fitness es todo bueno a ver maestro entonces vamos a empezar a colocar por la parte de abajo así nos muestra el mostrario ok y pues aquí dadas las circunstancias como el madera no tengo todos los elementos que debería llevar ok aquí por ejemplo tenemos el perfil aquí está el perfil puro producto de calidad es de la mejor calidad mexicano y donde lo encuentra con el maestro güero exactamente está bien bueno pues si me dan hay un porcentaje yo puedo empezar a vender destruir el exhibidor no tenemos este perfil una cosa yo digo que muy arquitecto y todo pero hay que agarrar lo de chalán maestro porque aprella no traje y cargando vidrio para allá ya me ayuda a barrer por acá ya no vemos lavando lámina es que la que dice que para mandar hay que saber hacer aparte apoya el checo pérez este fin de semana este checo pérez no le hagas caso a ver está pendió te apoyo la otra vez que hablamos te dije no le hagas caso mi checo ya sabes este mañana contigo en la tuya exactamente ahí nos saludamos bueno a ver maestro ahora seguíamos con este de ahí tenemos este que son las calzas y los viniles que están aquí vienen en el paquete vamos a ver aquí están como auto nuevo miren todo envoltado bien bonito aquí viene su calza ya te trae tu kit completo viene el kit completo mira aquí están los dos empaques adentro pues lo tenemos como a b d y está bueno está todo completo miren pasamos por acá entonces muestro ya instalar ok tenemos nuestro cristalito y vamos a hacer la colocación nos pide que usamos tensores de tres octavos ok exactamente aquí nos vamos a saltar este paso porque lo vamos a hacer como el maestro bueno es línea comienza página 309 porque luego tarde el maestro como media hora en el catálogo y aquí muestra cómo viene toda la explicación exactamente va sus tuercas cada huequito que ya trae su perforación mire usted no tiene que perforar el perfil para que no diga uy está bien se voy a tardar a perforar para que se juegue el chamaco maestro este es el barandal bueno maestro entonces comenzamos al estilo mexicano eso es todo maestro estilo méxico el arquitecto al estilo güero a ver ese va ahí entonces maestro así lo marcaba el exhibidor si exactamente hasta la parte de abajo vamos a marcar nuestros bujeritos déjalo bonito eh si vamos a hacer nuestras marcaciones para hacer nuestras perforaciones ok se deja marcado y luego atornillas y luego metes vidrio y luego metemos casas y luego vidrio venga maestro vamos a hacer nuestros maniquitos primero bueno maestro después de haber atornillado exactamente después de haber atornillado vamos a agarrar este vinil empaque ya se nos ha vino la lluvia encima estamos en medio casi en medio de un huracán oye maestro que aguacerazo eh si la verdad si bueno entonces ese vinil maestro entra ahí entra un canalito y va entrando ahí mire ¿un que maestro? canalito ah ¿por qué? ¿qué pensó? pensé que me decías carnalito no no canalito ¿ahora qué buscas maestro? ahora busco un cúter para cortar aquí que el ingeniero ya anda buscando por allá es arquitecto maestro arquitecto y empezamos con esto mire a ver estos van un aproximado de 25 centímetros de separación entre uno y otro bueno maestro pero aquí los vas a poner más pegaditos para que agarre bien mire el arqui no encuentra el cúter maestro no encuentra bueno esto va en posición hacia donde pusimos el vinil ok ahí entra entonces ahí vamos a meter el otro cúter acá así mero exactamente y el otro cúter aquí mire ahí está ah mira aquí chalanca llega su calzómetro, su lápiz y su cúter eso es todo luego maestro bueno después de esto vamos a meter nuestro cristal y vamos a empezar a calzar con estas que son acá a ver pues estas son las calzas vidrio templado fuerte se lo recomendamos vidrio templadito por favor este es lo que vamos a templar en la mañana ahí está y luego maestro vamos a meter nuestras calzas para hacer precio en serio aquí nomás exactamente y ya no a ver no espéreme espéreme me falta aguanteme las habas como ves aquí está bueno el baño ¿ok? pues eso es lo que dice el maestro va ahí te recomendamos que es vidrio de 12 milímetros también ok si de preferencia vidrio de 12 ¿no? ahí puede ser más hueso toda vida ok pero un mínimo de 12 este es de 10 porque la templadora se confundió y dejó nuestro vidrio estaba bien lejísimos y así luego vamos por este bueno pero también se puede de 10 exactamente lo agarra y aquí tenemos este diseño mire ¿para qué cree que sirva? no sé maestro para qué ni yo pero no es cierto si va a hacer ah también vaya ah va ahí maestro lo que vamos a hacer solamente es esto mire hacer presión ¿y ya? y ya mire que fácil que ya perdí mi cótero otra vez ¿a poco es tan fácil maestro? mire y ya cortas ahí exactamente esto les mostraba que es porque los de comienza pensaron en todo si usted viste un vidrio más grueso lo único que hace es quitar esto a ver ay dejé uno cortamos tantito hago el maestro con los dedos no lo haga en casa y lo único que va a hacer es abrir ¿cómo ves aquí? necesita más sorprenderte necesita más sorprenderte necesita más sorprenderte necesita más espacio otros 3 milímetros vuelve a abrir el otro y ya nada más usted empaca esto y ya si metes un vidriote maestro lo tiras a la basura y le metes silicón y silicón oye maestro mira queda bien bonito digo ya nada más falta que le limpies tu perfil porque lo tienes todo puerjísimo pero mire no se va para ningún lado no ahí quedó ¿cómo ves aquí? sorprendente le quedó bastante bien muy fácil ya sabes que ya sabes cómo diseñar los barandales de aquí de la empresa ¿qué? ¿cómo quedó? quedó quedó chido ¿no? listo ah de veras esto quedó jamás sorprenderte ¡excelente! no maestro mira no listo listo eso chido acá en la oficina todo el día tenemos la pantalla de 50 pulgadas todo el día con los videos del maestro bueno no sabes que es listo bueno maestro entonces ya para acabar bueno así ya quedó este muy fácil rápido no va nada aquí solamente llevamos una tapita que usted va a agarrarle alguna duela y colocar en la parte se vea bonita y listo oye maestro entonces nos nos vas a estar este enseñando cómo va a ir quedando terminado me falta el barandal de acá y 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 por todos lados va a llevar el barandal bueno maestro entonces ese barandal fue el Glassfit SB1301 exactamente de Erralum exactamente Erralum o Erralum Erralum oye maestro ya que te manden otra borra pues ya está un poco poderísima creo le voy a llevar a la bandería bueno maestro pues si les gustó el video que le den que maestro like suscríbase empieza bien porque vamos a estar si usted quiere un barandal o diferente el tipo de modelo aquí vamos a estar viéndolo porque ya me di cuenta que es Glassfit Glassfit que va a ser 1301-1302 y así se va así se va ya iremos viendo cómo queda para que aquí el Arqui aprenda ¿verdad? le vamos a enseñar como enseñar algún saludito a Tlaxcala a la novia no hay novia ahí están las suscriptoras ahí está el Arqui disponible este maestro está disponible no yo estoy casado saludos a tu esposa en la bolsa porque se me puede perder estoy casado estoy casado bueno pues yo si quiero mandar un saludo a mi cuate Checo Pérez ojalá y mañana no más bien hoy hoy gane que gane que gane hoy es sábado pero el video sale el domingo exactamente bueno vamos a hacer el 3D para que no el ingenio no se dé vuelta y el barraná así queda bonito ahí está a ver ahí está la toma 3D sí que el ingenio va a un solo dedo bueno maestro ahí nos a los vidrios vámonos vámonos vámonos